Este va a dedicado a Ole, a Juanfi, a Yuli, y a Yuli, y a Dali, y a Dali. Este va a dedicado a Ole, a Juanfi, a Yuli, y a Yuli, y a Dali. No quiero ser más, no me quieras confiar Que yo no puedo hacer la fe sin ayudarte No quiero ser más, no me quieras confiar Que yo no puedo hacer la fe sin ayudarte No quiero ser más, no me quieras confiar Que yo no puedo hacer la fe sin ayudarte No quiero ser más, no me quieras confiar Que yo no puedo hacer la fe sin ayudarte No quiero ser más, no me quieras confiar